Ya ves, no pudo ser, tal vez hay que perder Si en el camino que trazarma tu vida no está la mía En fin, no hay más que hablar, quizás no renunciar Será la triste realidad de esta agonía, de esta agonía Quiero a Dios que te ilumine y al final guíe tus pasos Para que olvides el porqué de este fracaso Y un día vuelvas a dormirte entre mis brazos Quiero a Dios que una mañana al despertar vean mis ojos La pálidez y la dulzura de tu rostro Para apretarlo hasta morir entre estos llosos Quiero a Dios que te ilumine y al final guíe tus pasos Para que olvides el porqué de este fracaso Y un día vuelvas a dormirte entre mis brazos Quiero a Dios que una mañana al despertar vean mis ojos La pálidez y la dulzura de tu rostro Para apretarlo hasta morir entre estos llosos Quiero a Dios 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 Quiero a Dios